¡Vamos de vuelta! ¿Usted pensó que ya se acababa el programa? Pues no, porque además de la bella Gladys, tenemos al Bello Isilio. ¡Esto es un programa! ¡Vegueta, quiero que sepas! Chicos, miren, espere que lo sigo. Tenemos, este es un programa, déjame rematar porque esto está bueno. Es que tenemos un programa de Bello, por eso está Sara Bello. Él quería rimar. Ya con eso terminé el programa. Tenemos a una señorita Panamá. ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! Tenemos dos. Sí, y yo soy señorito Sancocho también. Sancocho. Yo cuando voy a las tablas le entro al Sancocho, que no sabe, la lechona, bollo, calto. Yo soy una arrasadora. Bueno, hoy venimos, vamos a conversar, vamos a recordar un poco las series que iniciaron en los 80 y que marcaron pauta en la televisión, sobre todo en la parte de los dramas y también en la parte de la comedia. Todos nosotros fuimos muy fanáticos de muchas de ellas. Ustedes en casa seguramente van a recordar alguno y vamos a ver cómo les va a los chicos aquí con la memoria. A ver. A los que habían nacido. Vamos a comenzar con... No, bueno. Vamos a comenzar con esta. A Gladys tiene 18, Isilio. Dinastía. ¿Se acuerdan de dinastía? No. Acá no. ¿Por qué no? Pero espérate, no he empezado, déjame ver. A ver. Dinastía. No te acuerdas del nombre, pero lo ves, siento que... Mira, esta es de los 81, 89 y es de estos culebrones donde se... Yo creo que esta fue la pauta que hizo. Ah, no, yo era una bebé. Que se arrancaran las herencias unas con otras. No se acuerdan de nada de esto. Yo amo esta cintro, Isilio. Esta cintro es donde aparecieron los personajes. Este es un culebrón norteamericano. Me gustaban estas cintros... Un culebrón. Oye, a la conda. Chicos, escuchémoslos. Un culebrón. Me gustaban estas cintros porque son bellas, se ven bien. Me gustaban estas cintros con los nombres, los actores, las imágenes. Las transiciones que hace, son estas ochenteras, ¿no? O sea, bien. Pero es chévere. Todavía en los 90 la conservamos un poquito. Vámonos con la serie número 2 a ver si ustedes se acuerdan de esta. A ver, a ver. Yo creo que esta sí se van a acordar. A ver. Espero. Salvados por la campana. Es un dicho muy utilizado. De hecho, el conductor del último Miss Universe era uno de los actores de Salvados por la Campana. Eso no se ve. Saved by the Bell. Vamos a ver si ya la tenemos allí para que... Ay, qué chévere. Sí, de hecho, todo el mundo decía Salvados por la Campana. De hecho, uno de los chicos, Screech, murió recientemente. Tuvo una vida fatal después de haber estado en la serie. Pero mire, aquí vemos de nuevo lo que dice Pablo de los gráficos, que son bien ochenteros. Un recurso de los ochentas. Me recuerda inclusive a estas cómicas, no sé si recuerdas Beverly Hills 90210. También, por ahí venía. Sí, utilizaban como este intro muy de este estilo. Mira esto, mira esto. Pero así llamaba la atención. Sí, claro. Totalmente. Hay una página que yo sigo que se encarga de hacer de las series actuales la intro de los ochentas. Cómo sería este tipo de intros de las series. Y ese tiempo. Y es muy divertido, porque aparece ponía mucho lo de Starrings, que era Roberto Pérez. Y aparece más. Pablo Brusten, Isabel Pablo. Y te recuerdo algo, te voy a decir algo. Esta particularmente, esta serie me influenció muchísimo. Yo la veía todas las tardes en Televisión Nacional. La veía y era parte de... Oye, sabes que antes no había cables. Olvídate de YouTube, no había nada de eso. No había nada de tu día. Tenía que estar pegado a la televisión completamente. Y en la casa se deben estar acordando bastante. Bastante. Vámonos con una serie, con la número tres, aquí recordando series de los ochenta. Y nos vamos nada más y nada menos con Matrimonio con Hijos. Esta todavía. Marry with Children. Marry with Children. Aquí lo tenemos. Si no se acuerdan, súper cómica. Muy irónica. Es una sátira completamente del sueño americano de una familia. Yo diría que este fue el preview de los Simpsons. Esas canciones a mí me recuerdan a... No, pero la versión humanizada de los Simpsons. Los Simpsons son paralelos, ¿eh? Sí, son paralelos, pero digo, si ves cómo actúa el padre es ver a Homero, pero... Pero, ¿cuál empezó antes? Yo creo que hasta si me apuras, Homero empezó antes que este actor. ¿De qué hay en qué? Estamos jóvenes, estamos jóvenes. ¿Sí? Estamos jóvenes, Gladys. Entonces puede ser. Sí, acá... En el 87 comenzó. Y sí, mira, nosotros lo vimos, pero hasta el 97 se transmitió. Entonces... Fue una serie súper exitosa. Tuvimos por ahí en esa época. Ahí está. Esta música me recuerda a los sueños con Jenny en esos tiempos. Sí, esa familia era muy cómica. Todavía hay por allí ciertos streaming que la tienen. O sea, esta chica... Ah, no, 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 perdón. Esto me recuerda también... No sé si es... Inústrame. A ver. Si también... ¿Cómo se llamaba? Nani. ¿Era? Ah, de Nani. De Nani. El mismo tipo de sitcom. Porque son el tipo de comedias donde se escuchan los reidores. Sí, mira. Ese típico humor. Es muy parecido el concepto. Sí, de este sillón. De hecho, esta es una época muy recordada por la televisión norteamericana porque era una competencia entre quien producía las mejores series. Era eso, sobre todo. Ahora lo vemos en los streaming, ¿no? Ahora vamos con esta serie número 4. Estoy seguro que también se van a acordar de esta serie. A ver, ¿cuál? Porque aquí vemos la introducción de un Mopet, prácticamente, con el tema de la humanidad. Y es que es ALF. ¿Se acuerdan de ALF? Sí, de ALF. ALF. ALF sí lo miraba. Bueno, que se veía en ALF. Mira, siendo la tita curioso con ALF. El ALF, pues eso fue... Ya habíamos nacido, Sara. No, mami. Ay, no te estés quitando años, Sara Bello, te conozco. Esta es la primera que yo miraba de verdad de todas. Es del 86 al 90, Sara. ¿Tú eres de cuándo? Sara Bello. ¿De cuándo eres tú? ¡No hay problema surreal! ¿De cuándo eres? Sara Bello. Tú sí habías nacido. Sara, ¿cuántos años tienes? 33. Pero ¿sabes qué pasa? Vamos a estar claros en algo. Sí lo vi, pero yo no me conozco. Hoy en día, gracias al internet, los estrenos son mundiales al mismo tiempo. Pero estas series se estrenaban en los 80 en Estados Unidos, pero todavía en los 90 era cuando llegaban a Latinoamérica. Así es. Era cuando compraban el contenido para Latinoamérica los canales. Un poco tarde, pero llegaban. Pero tú realmente, hay gente que lo asocia con los 90 porque era cuando lo transmitían acá. Yo nací en el 84. Hoy ya te hubiera dado miedo. Chicos, yo nací en el 84. Yo me acuerdo de ver esto como en los 90 también. Sí, sí, exacto. Y lo disfrutaba y lo miraba como decía. Y sí lo veía a YouTube. ¿Cuántas veces no nos lo repetían en televisión? Por eso, porque lo repetían, yo lo vi. Yo no los veía en la tele. Exacto, exacto. Ya, aclaración. Vámonos con una de las series. Aquí sí todo el mundo está incluido. Hasta los actuales están incluidos. Sara no creo porque va a decir que no nació. Esta es una de las series más exitosas de Norteamérica y del mundo entero. Y es una caricatura que nació en 1989. Sara no los conoce. Y nada más y nada menos. Estamos hablando de Los Simpsons, mi gente. Nació en 1989. ¿Qué definen el futuro? Y es vigente actualmente. ¿Qué pasará? Esto que es una comiquita, nunca los vi. Ay, por Dios, por Dios. Los Simpsons tienen algo que más... Mira, hay algo que solo consigue para mí el Chavo de Loche y Los Simpsons, que es dar un episodio que viste 4.000 veces y eres capaz de dejarlo en la tele igual. Volver a verlo. Exacto. Por repetición y todo. Y aunque te sepan los diálogos, cuando te lo reconozca. Los Simpsons. ¿Por qué consigue eso a los Simpsons? Los Simpsons que vemos que existen de Los Simpsons, todo el mundo siempre, pues, es como que te identificas. Y su foto tiene que ir. Y hablaba Pablo de... Y te voy a recordar algo. Mamá me decía. ¿Cómo tú estás viendo esos muñecos tan feos? ¿De dónde sacó que una muchacha tiene triángulos en la cabeza? Y ese muchacho no tiene ni cabeza. Mi mamá me decía. Me imagino. Con esos ojos saltones. ¿Te gusta eso? Bichos raros. Bichos raros. Pero bueno, ahí teníamos a Los Simpsons. Y para cerrar este ciclo de recordar, para recordar serie de los 80, nos vamos nada más y nada menos con el que nos enseñó de tecnología. De física, de química. Fue una gran escuela. Maguiber. Maguiber. Allí lo tenemos. Maguiber. Yo veía a Maguiber para aprender, quiero que sepas. Yo lo veía para aprender. Porque de verdad... Oye, qué bárbaro. Y lo moría con locura. Y él agarraba con dos cables, te armaba una bomba nuclear. Te sacaba un carro al espacio. O sea, te hace... Mira esto. ¿Cuándo tú has... Mira, pero es que esto es la exageración en una sella. Mira cuando... Tú tienes cara de Maguiber, Pablo. Sí. Sí, sí, sí. Pablo, Pablo sabe. Pablo, dime tú si no eres Maguiber. Sí, sí, sí. Llegas aquí al estudio y con dos notas haces magia. Remedio. Ay, Maguiber. Mira, Maguiber, aquí tenemos Maguiber. Con esto cerramos el ciclo de recordar la serie de los 80. Hay varias cosas que le han pasado a la Thor, que ya luego lo comentaremos en otra oportunidad. Porque de verdad que después de ser tan exitosos en toda esta serie, muchos de estos actores no lo han ido muy bien, quiero que sepas. He visto que sucede mucho. Más o menos, ¿qué es lo que tú crees que puede pasar con... Sobre todo sucede cuando inician a muy temprana edad dentro de la televisión. Cualquier niño que he sacado de un ambiente normal y natural que necesita un niño y lo enfrentas a la exposición pública. Que, bueno, sí, no, pero es que él sale en pantalla, es un trabajo normal. Sí, sale en pantalla, pero cuando va al colegio, todo el mundo lo vio y comienzan a pasar muchas cosas. Entonces tienes que sacar al niño del colegio. Y bueno, pasa una serie de cosas que psicológicamente afectan a la persona que sin duda alguna no saben llevarlo porque no tienen fortalezas desde niños. Y el boom también que hacían en esa época, porque muchos eran adultos, pero la bulla que hacían en esos momentos de este tipo de series, de verdad que... La fama los lleva a un nivel estratosférico y bueno, obviamente cuando estás asediado... ¿Cómo te ha dejado la fama, Pablo? Pero bueno, cambiando totalmente de la serie de los 80, vamos a ver un tráiler muy 2021 que se acaba de estrenar apenas la semana pasada. Y es una película de Disney que ha estado muy esperada, es la más sonada que tiene esta gran productora, la número uno del mundo. Disney, esto es Cruella. Vamos a ver el tráiler de Cruella, ya lo tenemos listo, ahí lo tenemos listo. Nos quedamos como concentrados viendo el tráiler. Nos atrapó completamente y eso es lo que va a pasar con esta película, así que si usted tiene la oportunidad ya está accesible. Solamente que tiene que pagar más o menos algo para poderla ver en Prime Asset de Disney Plus, pero también está en el cine, acá mismo en Paramá, así que usted lo puede ir a ver en cualquiera de las salas de cine. Así que Cruella, definitivamente estamos viendo una serie ahora de Disney de mostrar ahora el lado humano de las malas de las películas. También se escucha que viene Úrsula de La Sirenita y van a sacar todas esas versiones de los personajes malos. De hecho, hay gente que dice, antes amaba a los dálmatas, ahora bien cruel, ahora los odio. Entonces, pareciera que es darle la vuelta a la tortilla, es lo que está buscando ahora Disney. Por supuesto, le van a sacar todo el jugo posible a cada uno de los personajes. Ya después veremos Flander, después veremos cada uno de esos. Yo solo digo que no es para niños, me parece. O sea, a mí me encantó, pero siento que no es para niños. No, lo que pasa es que tenemos una gran confusión con Disney. Cada vez que escuchamos la palabra Disney, pensamos que es para niños. Pero esta no. Pero no necesariamente a todas las películas de Disney. Pero no es excluyente para niños. Es para toda la familia, lo que pasa es que no es solo para niños. No, no, pero yo lo digo porque no le da un buen mensaje a los niños. Sí, las películas de Disney nunca van a tener algo que no sea un buen mensaje para el niño. Porque la realidad es que Disney es ese lema igual. Es entretenimiento. Porque te cuentan la óptica de la mala, pero no tiene gore, no tiene un mensaje de golpe bajo. Es algo que Disney tiene unos estándares que no lo permite. Pero por eso digo, esta sí, bueno, no sé. A ti te parece que no, pero ¿te gustó o no te gustó? No, a mí me encantó, pero digo, o sea, dependiendo, si es un niño que todavía no sabes como que sabes, debe definir criterio informado, puede tomarse eso como un mensaje también. Con Disney puedes estar tranquilo. Bueno, no sabes que están hablando porque yo no la he visto. No me digan que yo no la he visto, pero a mí me encantó. Está nuevecita. La dirección de arte. La dirección de arte. Podemos ir a verla, yo tampoco la he visto. La dirección de arte está buena, ¿no? Pero yo la dirección de arte en el cine. Vestuario. Estoy cansado de verlo de streaming en televisión, en mi casa acostado. Quiero ir al cine a verla. Bueno, vamos. De verdad, quiero ir al cine a verla. Quiero escuchar ese sonido soundroom totalmente de lo que te da el cine como tal, porque esa experiencia jamás la vamos a cambiar por otra. Digamos lo que digan, así usted tenga el home theater que usted tenga en su casa. La experiencia del cine, usted no la cambia. Bueno, Isidio, gracias por el material de hoy. Se nos fue el programa, chicos. Gladys, gracias por venir. Se nos va. Hablamos demasiado aquí, hablamos muchísimo. La hemos pasado súper bien, súper bien. Sí, sí, gracias a todos los bellos. Y nada, nos vemos mañana viernes a cerrar la semana con Bombo y Platino. Bye, bye, mi gente. Gracias, Isidio. Gracias, Gladys. Que la pasen súper. Hasta mañana. Jueves de TVT.